El destino del Dr. McDougall. Cuando el Dr. John McDougall concluyó su formación médica universitaria, se estableció en la isla hawaiana de Oahu, donde instaló su consulta. Comenzó a escribir libros sobre nutrición y salud y se forjó una excelente reputación en el ámbito nacional. A mediado de los años 80, el Hospital Santa Elena del Valle de Napa, en California, se puso en contacto con él para ofrecerle la dirección de su centro de salud. El hospital pertenecía al grupo de los adventistas del séptimo día. Probablemente recuerdes que en el capítulo 7 mencioné que este colectivo anima a sus seguidores a llevar una dieta vegetariana. Si bien su consumo de productos lácteos es superior a la media, era una oportunidad demasiado buena como para desaprovecharla, de manera que John abandonó Hawaii y se instaló en California. El Hospital Santa Elena fue un buen lugar para John durante varios años. Enseñaba nutrición y la utilizaba para curar a sus pacientes, cosechando un éxito extraordinario. Trató a más de 2.000 enfermos muy graves a lo largo de 16 años y sin tener ningún problema. Nunca fue objeto de ninguna demanda judicial y ni siquiera recibió una carta quejándose por su atención. Pero lo más importante quizás sea que comprobó que sus pacientes recuperaban la salud. Durante ese periodo de tiempo, continuó publicando libros y conservando su excelente reputación a nivel nacional. No obstante, a medida que pasaba el tiempo, comenzó a advertir que las cosas no funcionaban tan bien como al principio. Su insatisfacción fue creciendo. De aquellos días, recuerda, sencillamente pensaba que no estaba progresando. En el programa siempre había entre 150 y 170 pacientes anuales, una cantidad que nunca aumentó. No teníamos ningún apoyo del hospital y cada tanto cambiábamos de administrador. Además, había tenido algunos enfrentamientos con otros médicos del hospital. En cierto sentido, el Departamento de Enfermedades Cardíacas se oponía a lo que John estaba haciendo con los pacientes que sufriendo el corazón. John les dijo, muy bien, les diré lo que vamos a hacer. Les remitiré a cada uno de mis pacientes para que tengan una segunda opinión, si ustedes me envían a sus propios pacientes. Era una buena oferta, pero ellos no la aceptaron. En cierta ocasión, John había enviado a uno de sus pacientes a la consulta de un cardiólogo. Este le había comunicado al enfermo que debía someterse a una intervención para implantarle un bypass, algo que no era necesario en absoluto. Después de que se produjeran un par de incidentes semejantes, la paciencia de John llegó al límite. Finalmente, cuando se enteró de que el cardiólogo había anunciado a otro de sus pacientes que tenía operarse, John lo llamó y le dijo, quiero hablar contigo y con el paciente sobre este tema. Quiero saber en qué estudio científico te has basado para hacer esta recomendación. El cardiólogo rechazó categóricamente su propuesta, a lo cual John respondió. ¿Por qué no? Acabas de comunicar a este hombre que debes someterse a una operación corazón abierto por la que vas a cobrarle entre 50 y 100 mil dólares. ¿Cómo no vamos a discutir el caso? ¿Quizá crees que esto es justo para el paciente? El cardiólogo insistió en su negativa, argumentando que sólo conseguían confundir al paciente. Aquella fue la última vez que recomendó cirugía cardíaca a uno de los pacientes de John. Hasta entonces, ninguno de los otros médicos del hospital había derivado un paciente a John, ni una sola vez. Los médicos le enviaban a sus propias esposas e hijos, pero jamás a uno de sus pacientes. Según John, el motivo era que temían lo que podría suceder cuando sus pacientes vinieran a consulta, es decir, lo mismo que ocurría cuando los pacientes acudían por propia voluntad. Los enfermos vendrían a consultarme sobre sus problemas cardíacos, su tensión o su diabetes. Yo les recomendaría la dieta vegetariana, ellos empezarían a reducir su medicación y pronto las cifras de sus análisis volverían a ser normales. Entonces, ellos volverían a ver a su médico y le dirían, ¿por qué diablos no me dijo usted nada de esto? ¿Por qué me dejó sufrir, gastarme un mineral y estar prácticamente a punto de morir cuando todo lo que tenía que hacer era comer harina de avena? Y los médicos no querían saber nada de esto. Hubo otros momentos de fricción entre John y el hospital, pero la gota que colmó el vaso fue el programa de esclerosis múltiple del Dr. Swank, que mencioné en el capítulo 9. Cuando se enteró de que el Dr. Swank estaba a punto de jubilarse, John decidió ponerse en contacto con él. Lo conocía desde hace mucho tiempo y sentía un gran respeto por él, motivo por el cual le ofreció incluir su programa de esclerosis múltiple en los tratamientos de la clínica de salud del Hospital Santa Elena. El Dr. Swank aceptó su propuesta y John estaba muy entusiasmado. Tal como él mismo comenta, había cuatro buenas razones para que esto fuera un acuerdo perfecto para el Hospital Santa Elena. Coincidía con la filosofía de los adventistas, un tratamiento de la enfermedad basada en la dieta. Brindaría ayuda a personas que la necesitaban desesperadamente. El censo de sus pacientes se duplicaría, contribuyendo al desarrollo del programa. El coste sería prácticamente inexistente. Recordando todo lo sucedido, John continuó. ¿Podría pensar en alguna razón para no llevar adelante el proyecto? Era obvio que funcionaría. De manera que presentó la propuesta a la jefa del departamento. Después de escucharlo, ella le respondió que no consideraba que el hospital necesitara algo semejante. Bueno, en este momento no tenemos ninguna intención de introducir ningún programa nuevo. John se quedó atónito y a continuación le preguntó, ¿puedes explicarme para qué sirve un hospital? ¿Por qué estamos aquí? Estaba convencido de que era para curar a los enfermos. La respuesta de la jefe del departamento fue muy extraña. Evidentemente para eso estamos, pero déjame decirte que en realidad los enfermos de esclerosis múltiple no son pacientes deseables. Tú mismo me has dicho que a la mayoría de los neurólogos no les gusta ocuparse de este tipo de pacientes. John no podía dar crédito a lo que acababa de escuchar. En un momento de gran tensión afirmó, espera un minuto. Yo soy médico. Esto es un hospital. Nuestro trabajo es aliviar el sufrimiento de los pacientes. Ellos están enfermos. El hecho de que otros médicos no puedan ayudarlos a paliar su dolor no significa que nosotros no podamos hacerlo. Esta es la evidencia que confirma que sí podemos hacerlo. Tengo un tratamiento eficaz para personas que necesitan de mis cuidados y esto es un hospital. ¿Puedes explicarme por qué razón no vamos a atender este tipo de pacientes? Y continúo. Quiero hablar con el director del hospital. Quiero explicarle por qué necesito este programa, por qué lo necesita el hospital y también por qué lo necesitan los pacientes. Quiero que me consigas una entrevista con él. Sin embargo, el director del hospital demostró tener una postura tan radical como la jefa del departamento. John habló con su esposo y reflexionaron juntos sobre la situación. Se suponía que tenía que renovar su contrato en un par de semanas y finalmente decidió no hacerlo. Abandonó el hospital en términos cordiales y no guarda ningún rencor. John explica lo sucedido diciendo que tenían formas diferentes de ver la vida y prefieren recordar al hospital Santa Elena por lo que significó para él en aquel momento un lugar durante 16 años, pero reconociendo que también estaba implicado en las maniobras económicas de las empresas farmacéuticas. En la actualidad, John realiza un programa de medicina del estilo de vida que tiene un éxito rotundo con la ayuda de su familia. Escribe un volentín informativo muy popular que divulga de forma gratuita y disponible para todo el mundo. Página de internet www.drmcdougall.com Organiza viajes en grupo con amigos, con antiguos pacientes y nuevos amigos y tiene más tiempo para hacer windsurfing cuando el viento arrecia en Bahía Bodega. Es un hombre con un caudal enorme de conocimientos y unas cualificaciones impresionantes que podría mejorar la salud de millones de personas. Ninguno de sus colegas lo ha acusado jamás por conductas médicas inadecuadas. Sin embargo, a la medicina oficial no le interesan sus servicios y no se cansa de recordárselo continuamente. Los pacientes que llegan con artritis reumatoide terminarán confinados en una silla de ruedas. Ni siquiera podrán girar la llave para arrancar su coche. Yo los atiendo y al cabo de tres o cuatro semanas vuelven a ver a su médico. Cuando llegan a la consulta le aprietan la mano con fuerza al doctor que se limitará a decir, es maravilloso. El paciente emocionado le comunicará, bueno, quiero contarle lo que hice. Fui a ver al doctor McDougall, cambié la dieta y la artritis ha desaparecido. El médico responde parcamente, genial, no importa qué es lo que ha estado haciendo, siga adelante. Volveremos a vernos dentro de un tiempo. Invariablemente esa es la respuesta. Los médicos nunca dicen, caramba, haga usted el favor de contarme lo que ha hecho para que pueda comentárselo al próximo paciente. Si no, todo lo que ha hecho hasta ahora es formidable. Si el paciente le comunica que ha adoptado una dieta vegetariana, el médico lo interrumpirá. Muy bien, lo felicito. Es usted una persona muy fuerte. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima cita. Y lo despide la consulta lo más rápido posible. Es una actitud peligrosa, muy peligrosa. La recompensa del doctor Elzenstein. De regreso a Ohio, el doctor Elzenstein se retiró de la cirugía activa en junio del 2000 y asumió el cargo de asesor de cardiología preventiva en el Departamento de Cirugía General de la Clínica Cleveland. Desde entonces sigue dedicado a la investigación y a su práctica clínica. También ha organizado sesiones de dos horas de duración en su casa para asesorar a los nuevos pacientes cardíacos, dándoles a conocer las pruebas científicas de las investigaciones y ofreciéndoles una deliciosa comida sana para el corazón. Y por último, da conferencias a lo largo y ancho del país, así como también en el extranjero. En marzo del 2002, Es y su mujer, Anne, cuyo abuelo fundó la clínica Cleveland, redactaron un borrador de una carta que habían decidido enviar al responsable del Departamento de Cardiología y al director del hospital de la clínica Cleveland. La carta comenzaba diciendo que se sentían muy orgullosos de la reputación y excelencia demostrada por la clínica y por la innovación de sus procedimientos quirúrgicos. Sin embargo, todo el mundo coincidía en que la cirugía nunca sería una respuesta para la epidemia de enfermedades cardiovasculares. A través de esa carta, Es se ofrecía formalmente a colaborar en la organización de un régimen alimentario capaz de detener e incluso revertir los trastornos cardíacos en el Departamento de Cardiología Preventiva de la clínica Cleveland. El mismo régimen reflejaría la necesidad de su aplicación y podría ser gestionado por enfermeras clínicas y auxiliares médicos. Lo ideal sería, continuaba Es, que se hiciera cargo del programa un médico joven a quien le intucesmar la idea. Y por último, a cada paciente cardíaco de la clínica se le ofrecería la opción de seguir la terapia basada en esta dieta capaz de detener y revertir la enfermedad. El tratamiento es muy económico, no entraña ningún riesgo y permite a los pacientes tomar las medidas de su salud. Cualquiera pensaría que en ningún hospital se aprovecharía una oportunidad así de tratar a los enfermos, cuando uno de los profesionales más reconocidos en el ámbito nacional le ha ofrecido su ayuda. Sin embargo, después de haber sido uno de los cirujanos estrella de la clínica Cleveland durante décadas y de haber llevado a cabo un estudio que defendería la reversibilidad de las enfermedades del corazón con más éxito que ninguna otra actividad realizada en la clínica y después de ofrecer amablemente un proyecto que permitiría curar a un mayor número de personas, ni el director del hospital ni el responsable del departamento tuvieron la educación de acusar de recibo esta carta. No lo llamaron ni le escribieron, lo ignoraron completamente. Al cabo de siete semanas, S decidió llamar a ambos, pero ninguno de ellos respondió a la llamada. Por fin, después de siete intentos, el director del hospital se puso al teléfono. Durante años, este hombre había elogiado a S por sus investigaciones y aparentemente se había mostrado muy entusiasmado con sus resultados. Ahora parecía haber cambiado de opinión. Era evidente que sabía exactamente lo que S pretendía y su respuesta fue que el máximo responsable del departamento de cardiología no estaba de acuerdo con su oferta. En otras palabras, escurrió el bulto. Si el director del hospital lo hubiera querido, la propuesta habría salido adelante independientemente de lo que era el jefe del departamento de cardiología. Por tanto, S decidió hablar con él y por fin consiguió que respondiera a sus llamadas. El hombre se mostró brusco y desagradable. Dejó muy claro que no tenía ningún interés en la propuesta. Desde entonces, S no ha vuelto a hablar con ninguno de estos médicos, aunque todavía tiene la esperanza de que cambien su forma de pensar a medida que un mayor número de investigaciones respalden sus afirmaciones. Paralelamente, hoy en día muchas de las personas que trabajan en la clínica siguen estando muy interesadas en el trabajo de S. La mayoría de ellas desearía que su régimen alimentario se utilizará más, pero los que ostentan el poder nunca lo permitirán. Dichas personas, al igual que S, se sienten frustradas porque el programa actual de cardiología preventiva es desastroso. Los pacientes siguen comiendo carne y consumiendo productos lácteos. Ni siquiera se plantean reducir sus niveles de colesterol. Todo es muy impreciso. La cardiología preventiva se enorgullece cuando los médicos son capaces de demorar la progresión de la enfermedad. No estamos hablando de cáncer, por el amor de Dios. Ahora se está produciendo una situación interesante, tal como sucedió con el Dr. McDougall. Muchos de los pesos pesados de la clínica aquejados de enfermedades cardíacas han acudido a Elsestine para que les recomendara el tratamiento que debían seguir y los aconsejara sobre los cambios que debían introducir en su estilo de vida. Ellos saben que su método funciona y buscan voluntariamente su ayuda. Y tal como lo afirma es, todo esto podría desembocar en una crisis muy interesante. He tratado a varios miembros del personal directivo de la clínica que sufrían enfermedades coronarias, incluidos los principales médicos de la institución y también varios de los médicos experimentados del Consejo de Administración. Uno de ellos conoce las frustraciones que hemos sufrido por haber pretendido introducir este programa dietético en la clínica y dice, creo que si se conociera que en la clínica Cleveland existe un tratamiento que detiene e incluso revierte esta enfermedad, que dicho tratamiento ha sido utilizado por los miembros más importantes del equipo médico y que ha jurado a miembros del Consejo de Administración y a pesar de ello no ha sido autorizado para tratar al público en general, no nos liberaríamos de una demanda judicial. Por el momento ES mantendrá las sesiones de asesoramiento en su propia casa con la ayuda de su mujer porque la institución a la que entregó gran parte de su vida no desea adoptar un enfoque basado en la dieta que compita con su protocolo habitual de píldoras y procedimientos. El verano pasado ES invirtió más tiempo de lo habitual produciendo heno en su granja situada al norte de New York. Por mucho que le guste llevar una vida más relajada, también estaría encantado de seguir colaborando en la recuperación de los pacientes con la ayuda de la clínica Cleveland. Sin embargo, no se lo permitirán. En lo que a mí respecta, esto es absolutamente vergonzoso. Nosotros, el público, acudimos a los médicos y hospitales en épocas de gran necesidad. Es moralmente inexcusable que nos ofrezcan cuidados sanitarios de una calidad inferior a la que podrían brindarnos, que no protejan nuestra salud, que no curen nuestras enfermedades y que los tratamientos nos cuesten decenas de miles de dólares. ES resume la situación del siguiente modo. En la actualidad, la clínica inyecta células madres con el propósito de desarrollar nuevos vasos sanguíneos para el corazón. ¿No sería más fácil detener la enfermedad? Es terrible, ¿verdad? Resulta absolutamente increíble que recibamos consejos de salud de personas que se niegan a creer en lo obvio. Después de que el éxito obtenido por curar a los pacientes con un enfoque basado en la nutrición haya generado grandes titulares, tanto a Elsenstein como McDougall, se les ha prohibido volver a formar parte de la medicina oficial. Podemos enfocar el asunto en términos de dinero. De acuerdo con John E.S., el 80% de los ingresos del Hospital Santa Elena y el 65% de la clínica Cleveland proceden de los tratamientos tradicionales para las enfermedades coronarias y de las intervenciones quirúrgicas. Pero se trata de algo más. El hecho de que sean los pacientes quienes asuman el control de su enfermedad y no los médicos puede representar una amenaza intelectual para los últimos. También puede resultar peligroso que algo tan simple como los alimentos sea más poderoso que todos los conocimientos sobre píldoras y procedimientos de alta tecnología. Y además, cabe mencionar la pésima enseñanza en el ámbito de la nutrición que imparten las facultades de medicina y la influencia de la industria farmacéutica. Sea lo que sea, ha quedado claro que la industria médica de este país no protege nuestra salud como debería. McDougall extiende los brazos con las palmas hacia arriba, hace estiramientos para relajar los hombros y se limita a decir es inconcedible. Por aquí concluimos el capítulo número 17 que se llama La salud de qué personas está protegiendo la gran medicina. Y vamos a continuar en la siguiente lectura con el capítulo 18 denominado Historias que se repiten. Muchísimas gracias por escuchar. Gracias por ver el video.